10 años de investigaciones por parte de 2.700 científicos de 80 países han dado como resultado el censo de la vida marina más ambicioso de cuanto se han elaborado hasta la fecha. Este nuevo catálogo de la vida submarina ha permitido ampliar el número de especies conocidas hasta cerca de las 250.000, 20.000 más que las que se suponía existían hasta la fecha. A pesar de ello, los científicos estiman que el número total podría rondar el millón de especies, ya que una quinta parte de los océanos continúan aún sin explorar. A partir de ahora, el nuevo censo se convierte en una referencia imprescindible para detectar las mutaciones que puedan llegar a producirse en las aguas de la Tierra como consecuencia del cambio climático. Un asunto que estará presente en el debate de la próxima cumbre sobre biodiversidad, que se celebrará en la ciudad japonesa de Nagoya.